Desde el underground, el movimiento sigue adelante Esto es, desde el underground Comenzamos Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Desde el underground Mi nombre es Javier Torres y a continuación tendremos los videos de Versus Me, Home Seat Acordelic, Vagabundo Inn y Sol en Venus También tenemos el segmento de conciertos de Black Box Donde fuimos a grabar a Peter Hook, The Toasters, Lucibel y Jarabe Palo Así también fuimos a grabar el Tijuana Interzona donde cerró Osomatli Muy buen evento la verdad Bueno, a continuación lo dejamos con Christian Pedraza Que va a presentar los videos de las bandas ¿Qué tal rockeras y rockeros? Yo soy Christian Pedraza Aquí de Conductor Invitado para Desde el Underground TV Presentándoles lo mejor de los grandes videos musicales Que se llevan a cabo aquí en el norte de Baja California Vamos con este video que es a cargo de Vagabundo Inn Esto que se llama hoy Así que lo van a ver hoy ¡Suscríbete! 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 Hoy, hoy será el día, hoy será el día que cambiarán las cosas Porque hoy, hoy seré yo libre, hoy seré yo libre de estas cadenas tuyas Hoy, hoy le toca, hoy le toca a mí, así que calla la boca Porque hoy, hoy tú te aguantas, hoy tú te aguantas y harás lo que yo diga Ya estoy cansado de fingir esta sonrisa en el deseo Yo ya no quiero seguir en este camino perdido Hoy, hoy obedece Hoy, hoy obedece que ya cayó la hora Porque hoy, hoy será el día, hoy será el día que cambiarán las cosas Ya estoy cansado de fingir esta sonrisa en el deseo Yo ya no quiero seguir en este camino perdido No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Nuestro siguiente video es a cargo de Home Sweet Psychedelic, esta banda de Tijuana San Diego que nos brinda este buen tema titulado Won't You Be My Lover y aquí está el videoclip. ¡Corre el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nunca mirar hacia atrás Y este es el momento adecuado De seguir, de seguir peleando Hasta el final no queda nada Debes seguir de pie Y ahora llego de santar y citar Vamos, vamos a pelear De nuevo que estoy Saca el instinto animal Una vez más Saca el instinto animal Una vez más Nunca callaremos Más Saca el instinto animal Saca el instinto animal Hazte sentir Hazte Oír El odio de mi gente Estará aquí presente El odio de mi gente Estará aquí presente Bien rockeritos acabamos de escuchar a Versus Me Con este buen tema Instinto animal De esta banda jarkorera Aquí en la ciudad de Tijuana Que esta producción del video Se llevó a cabo en Aldama's Kickboxing Gym Pero bueno Después de esa estupidez Que acaba de hacer Vamos con este siguiente video Y es a cargo de Sol en Venus Sol en Venus Que bajo la producción De Caras Productions Hicieron este videoclip Y nos lo hicieron llegar aquí Desde el Underground TV Esto se llama Veneno Y vamos a correr Este video Hace tres días Te miré Ibas descalza en la ciudad La lluvia Caía sobre el mar Hace tres días Que el reloj Ya no se mueve Son las seis Tus ojos Dejados de brillar ¿Dónde ha quedado Tu manera de vivir Ver en el azul Yo no sé ¿Quién tiene la llave Que se rompe Tu corazón Veneno Gris Dímelo ¿Dónde está la espuma? ¿Dónde lavas tu pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hace tres días Te soñé Veneno desnuda Dímelo Dímelo ¿Dónde está la espuma? ¿Dónde lavas tu pasado? ¿Dónde está? Dime ¿Dónde está? ¿Dónde está la espuma? 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 Veneno azul, yo no sé ¿Quién tiene la llave que cerró tu corazón? Veneno gris, dímelo ¿Dónde ha quedado tu manera de vivir? Veneno azul, yo no sé ¿Quién tiene la llave que cerró tu corazón? Veneno gris, dímelo ¿Quién tiene la llave que cerró tu corazón? Bien, y esto fue Sol en Venus con Veneno, mi roque Y con eso terminamos el segmento de videoclips Pero no se preocupen, a continuación no se despeguen Tenemos los segmentos de los conciertos de Black Box Yo soy Cris Empedaza, les mando la mejor de la buena vibra Y sigan con buen Rock and Roll Peter Hook, fundador de Joy Division y New Order Inicia su gira de Unknown Pleasures en Tijuana El miércoles 28 de septiembre en Black Box Presentando su nuevo material Pero sin faltar sus grandes éxitos Tan esperados por el público tijuanense Just like any of the rules Made a promise for a new life Ain't nothing to come out of your life When you're trapped on the floor And it takes you to the floor And you wish you could touch But the noise is too much And the sea's never thrown On your love to your home Just a minor operation Infiltrated imagination A room for the spoken law We took a couple of hours When you walk down the street And the rock and roll the street And in the street was high Dating over a ride To the future I think Well, the future's our day And that situation Infiltrated imagination Back and back and broken law Back and warm and broken law The leaders of men Born out into frustration El sábado 8 de octubre Lucibel se presenta nuevamente en Tijuana Y a pesar de ser de las bandas Que más nos visitan Siguen siendo un éxito En todas sus presentaciones Tal y como lo pueden ver a continuación El sábado 8 de octubre Salva de pantalilla JAN Tú te sueñes, llame mi vida, salva mi la vida, no olvides secar, soy el alma trepada en tu risa, salva mi la vida, cubrime esta cruz, mi cariño brillar. Yo, yo creo que es el sueño, se trata, soy el alma trepada en tu risa, si acordas, soy el alma te heartamentalmente hier, salva mi la vida, no olvides secar, soy el alma trepada en tu risa, se trata, estoy muy bien, El viernes 14 de octubre se presenta Jará de Palo en Black Box Sin duda el evento más esperado en octubre Teniendo un contundente sold out días antes de la presentación Con algunos imprevistos en el audio La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles seguidores La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles La banda salió a dejar todo en el escenario para sus fieles ¡Gracias! The Toaster se presenta en Black Box el sábado 1 de octubre. La banda neoyorquina festejaba su 30 aniversario de Sky Interrumpidos. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. La banda neoyorquina festejaba su 30 aniversario de Sky Interrumpidos. La banda neoyorquina festejaba su 30 aniversario de Sky Interrumpidos. La banda neoyorquina festejaba su 30 aniversario de Sky Interrumpidos. ¡Vamos! Por favor, una vez más, en la batería Mario Galeric. ¡La fuerza independiente de la cultura! ¡Arriba, tibona! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Javier Torres. Escríbanos a facebook.com diagonal desde el underground.